...ya volvió. Gracias a ustedes, Aldo, la señorita Gaby, gracias por ustedes que nos hicieron dar una comida en la mesa, gracias por el comedor, gracias por sus apoyos. Amén. La gente siente la injusticia de que todo el mundo que está trabajando para darle comer a sus niños y les roben es dolorosísimo, ¿no? Todos se llevaron, todos nos dejaron sin techo, sin calamina, como usted puede ver, las puertas reventadas, no están los dos balones de gas que nos habían donado. Nosotros queremos sus ayudas de todos ustedes porque hay muchos niños, no comen tanto como lo que necesitan, necesitamos este comedor, necesitamos. Este martes fuimos testigos como este humilde asentamiento humano de nombre Los Laureles, ubicado en Villa El Salvador, fueron víctimas de la delincuencia. Así dejaron su comedor, ese que alimentaba a más de 60 familias. He tratado de formar este comedor, ¿para qué? Porque no tengo, si yo vendo algo, nunca he trabajado como estoy trabajando. Me saco, los vecinos son testigos, me saco el lacho viniendo a cocinar, a trabajar y no tengo mi salud completa, yo estoy mal. Pero así vengo acá porque necesitamos, hay mucha gente, yo tengo gente que quiere para su comer, no tiene para comer. Pero gracias a todas esas personas que se solidarizaron con el caso, la banda solidaria pudo volver, con algo más que empatía. Muchas gracias, señora, que Dios me lo bendique, me lo multiplique miles, miles, señor Aldo, a usted y a todas las personas que se han acordado de nosotros. Yo nunca he participado en ningún programa porque sentía que siempre solamente se van a la gente que tiene plata. Pero ahora veo que vienen a la gente que sí necesitamos, en los sitios más pobres, que son los asentamientos, que estamos olvidados, olvidados. La noticia fue muy dolorosa, o sea, ¿qué sería del país sin las madres que se organizan para los comerios populares, para las ollas comunes, para los vasos de leche, en los momentos más difíciles que vive el país y que les roben? Bien, por suerte tenemos los mejores televidentes, gente muy buena, que al toque ha querido ayudar. Dios me los bendiga siempre, gracias por ayudar a mis vecinos, a mi mamá, muchas gracias por todo. Y gracias a ustedes, ahora por fin tenemos pan en las mesas, gracias. Con la ayuda de todos, esperarnos de buena voluntad, ¿no? Esto lo han hecho los vecinos, se han quedado trabajando hasta tarde, así que ahora va a haber cocinitas para trabajar, para cocinar más rápido, ollas. ¿Y víveres? Víveres hay bastante, por suerte, víveres hay bastante. Llegamos muy temprano, así que lo primero que debíamos hacer era repartir desayunos, que la señora Elizabeth Camarena nos hizo llegar para toda la población de este sector. Hoy decía mi alegría y mi corazón, quiere invitarte a ti, a bailar la vida entera, que hagas lo que quieras con total placer. Fuimos cargados de amor, ese que la gente nos hizo llegar por medio de sus donativos, empresas que se sumaron a la causa y reaccionaron. Ojalá podamos volver en algún momento, como vamos a otros lugares, voy a hablar también con la gente de la cocina del pueblo para ver qué se puede hacer en algunos momentos, y ojalá podamos volver también en Navidad. En este estado habíamos estado, no teníamos ni techo, ni calamilla, ni un palo, pero mire con el esfuerzo y con el gran esfuerzo de ustedes, de la banda del chino, nos han dejado de verdad sin palabras, muy emocionados, de verdad. Muchas gracias de corazón y que Dios una vez más se lo triplique. No, a ustedes muchas gracias por lo que hacen, por las familias de acá, estamos para ayudarnos, todos somos compatriotas. Momento emocionante, Aldo Miyashiro reinauguró este comedor, con toda la buena energía y dejando atrás los malos ratos. Bien dice que los peruanos unidos jamás seremos vencidos. Fuerza, mucha fuerza para continuar haciéndole frente a este difícil momento, ya sin lágrimas, o sí, tal vez, pero esta vez de alegría, para recomenzar. Todo el mundo está feliz, hoy feliz. Y no dejaré bailar, voy a bailar.